Aleluya, pero alabe al Señor, de alguna manera alabe al Señor usted hermano, aleluya Gloria al Señor, no quiero Señor, bendito sea Dios, ayúdenos Aleluya, gloria al Señor Y a su nombre Gracias Señor Yo quiero Señor, mi Señor, cuéntame con tu vientre, cuéntame Y gracias hermano, mi salvación, ayúdame Señor Amén Ayúdame Señor Amén 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 Jesús, para mí, la razón de mi existir, para valor, aleluya. Señor, Jesús, para mí, la razón de mi existir, para valor, aleluya. Señor, Jesús, para mí, la razón de mi existir, para valor, aleluya. Señor, Jesús, para mí, la razón de mi existir, para valor, aleluya. Señor, Jesús, para mí, la razón de mi existir, para valor, aleluya. Señor, Jesús, 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 para valor, aleluya. Aleluya, señores, hermanos, gloria a Dios. Este pueblo está en victoria, hermanos.